¡Hola chicos! He terminado de jugar a la Switch el día de hoy, así que nada, vamos a salir... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es fuego? ¡Oh! ¡Hay fuego! ¿Qué le ha pasado a la torre de la Paw Patrol? ¡Y la casa de Pancry también está medio destruida, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Me están llamando al timbre? A ver, a ver si me dan una explicación por lo que ha ocurrido, chicos. Esto está siendo muy raro, pero bueno, vamos a mirar quién nos está llamando. ¿Eh? ¿Bob Esponja? ¿Qué haces aquí, Bob Esponja? ¡Hola! ¿Qué pasa, Paco? ¡Tengo malas noticias! ¿Cómo? ¿Malas noticias? ¿Tienes algo... O sea, ¿sabes algo por qué ha ocurrido eso de atrás? ¿Cómo que se ha destruido la torre de la Paw Patrol y la casa de Pancry? ¿Qué ha ocurrido, Bob Esponja? ¡Cuéntame, amigo mío! ¡Yo sé! ¡Te lo diré! ¡Si la gente revienta el botón de like y se suscribe! ¡Vale! Pues chicos, ya habéis escuchado a Bob Esponja para que me diga lo que ha ocurrido. Tenéis que reventar el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra Bob Esponja para saber qué ha ocurrido, chicos. ¡Vamos! Comentar ahora mismo todo lo que acabo de decir y hacerlo, porque si no Bob Esponja no nos va a decir lo que ha ocurrido. ¡Vamos, chicos! ¡Reventar el botón de like! ¡Uuuu! ¡Perfecto! ¡Vale, Bob Esponja, cuéntame! Mira, te lo voy a contar, pero la gente tiene también que reventar el botón de like, porque si no, el Patricio Mutante atacará sus casas también. ¿Cómo? ¿Que Patricio Mutante? ¿Cómo que también? O sea, que me estás diciendo que Patricio Mutante... Espera, espera un segundo. ¿Esto ha sido obra de Patricio Mutante? ¿Lo ha hecho él? ¡Efectivamente! ¡Patricio se ha convertido en Patricio Mutante! ¡Oh, no! ¡No! ¡Madre mía, qué miedo! ¿Y cómo es ese Patricio Mutante? Lo veremos hoy. Espera un segundo. ¿Entonces qué más preparado aquí? ¡Siete cofres! ¡No me digas que estos son siete hacks de construcción! ¡Siete hacks de construcción! ¡Vamos! ¡Chicos! Bob Esponja hoy nos ha preparado siete hacks de construcción para defender mi casa contra Patricio Mutante. Si queréis pensar al Patricio Mutante, quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a defender la casa y vamos a ver al Patricio Mutante al final del vídeo. Y vamos a ver si acabamos con él con estos siete hacks de construcción. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Genial, Bob Esponja! Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Vamos con el primero, porque la gente ya ha dejado su like. ¡Ah, perfecto! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Pues venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ojo! Vale, pues voy a pillar todo esto que son cristales reforzados. Bueno, te dejo esto por aquí por si me quieres echar una mano, pero es cierto, aquí los cristales estos son muchos. O sea que, si te quieres encargar tú de la parte de arriba, Bob Esponja, yo quito todo lo de la parte de abajo y tú lo de la parte de arriba. ¡Genial! Pues nada, primero hay que quitar todas las ventanas por aquí y luego nos encargaremos de poner las ventanas reforzadas, igual que las puertas. Voy a quitar primero absolutamente todo y luego damos otra vuelta y lo ponemos. Vale, vamos a ir poniéndolo mejor y así ahorramos tiempo. ¡Pero bueno, Bob Esponja! ¡Vamos a proteger mi casa! ¡Muchas gracias por traerme todos estos hacks de construcción, amigo mío! ¡Eres el mejor! Tú si querés mi amigo, Bob Esponja, muchas gracias. Eres un verdadero amigo que ha pensado en proteger mi casa, si es que eres el mejor. Vamos a quitar todo esto por aquí, ¿vale? Los cristales ya están quitados todos y vamos a poner los reforzados. Estos son cristales irrompibles, chicos. O sea que si Patricio Mutante aparece por aquí, por lo que sea, pues nada, no va a poder entrar a la casa porque estamos poniendo cristales reforzadísimos. ¡Muy bien! Vamos a quitar también aquí la puerta. Ponemos esto por aquí. La contraseña va a ser tres, ¿vale? Bueno, Esponja, simplemente un tres y ya estaría. ¡Genial! Pues nada, vamos a poner por aquí también esta puerta. Ponemos un tres, ahí estamos. Y la puerta de arriba importante también para la parte de arriba. Que bueno, no creo que quepa por aquí el Patricio Mutante porque normalmente los Patricio Mutante, o sea, los mutantes, quiero decir, son bastante grandes. Pero bueno, por si acaso la ponemos por arriba y ya estaría, chicos. ¡Mirad! Ya tenemos absolutamente todas las ventanas puestas. Muy bien, todo bien reforzado. ¡Genial! ¡Qué bonito! Voy a cerrar, voy a tirar el cofre. Ponemos la contraseña y ya, eso. Tíralo, tíralo. Voy a darte todo esto que no lo quiero para nada. Eso te lo puedes romper si quieres, Bob Esponja. Y vamos con el número dos. ¡Vale, lava! Mira, con esta lava o esponja podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un foso aquí, bastante grande, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un foso de lava y lo vamos a poner, vamos a dejar aquí un pequeño hueco. Vale, de dos y de profundidad, ¿cuánto? Para poder pasar de uno, uno de profundidad solamente. Yo creo que con uno es suficiente. Así que hacemos este foso de uno de profundidad y dos de ancho y así Patricio Mutante podrá caber por ahí. Porque bueno, yo imagino que será gordo, pero imagino que por aquí cabrá. No, se lo veremos a continuación, chicos. Está a dieta, pero sí, está un poquillo pasado. O sea, imagino, porque si Patricio de normal ya está un poco bastante obeso, mórbido, pues el Patricio Estrella Mutante no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, dale duro, esponja. Vamos a hacer aquí el foso de lava. Yo te estoy echando... Bueno, me estás echando tú una mano. No sé si me estás ayudando tú realmente porque son hacks de construcción. Dale, dale duro. Ahí está. Muy bien. Vamos para defender mi casa. Vale, y ahora con esto vamos a ir poniendo toda la lava por aquí. Genial, mirad, chicos, cómo estamos poniendo la lava. Y ahora vamos a quitar todos estos cubos. Nos los ponemos por aquí en el inventario. Y seguimos poniendo lava por este lado, mientras Bob Esponja lo termina por el otro. Genial, Bob Esponja. Lo estamos haciendo muy, pero que muy bien. Voy a guardar todo esto. Ponemos el último cubito de lava. Y estos cubos los vamos a tirar aquí a la lava. Genial. Vale, Bob Esponja, ¿cómo vas por ahí? Mira, mira, qué bien. ¡Ah! Mira, voy súper bien. Qué bien, Bob Esponja. Muy bien. Pues nada, mientras que tú terminas el foso de lava, yo voy a seguir con el siguiente gato de construcción. ¿Te parece? ¡Venga! Pues voy a darle el número 3. Son, ojo, unos pinchos. Vale, pues mientras Bob Esponja pone toda esta lava por aquí, yo voy a ir poniendo estos pinchos por aquí delante. Vale, pues ponemos estos pinchos aquí. Esto lo dejamos para ponerlos al final. Y así podremos defender la base. Vale, Bob Esponja, no hace falta que los pongas por todos lados. Si hay corriente, incluso mejor. Porque así Patricio Mutante, cuando se cuela aquí en la lava, pues va a poder... Como... Va a ser complicado para él. A ver, si lo pones, perfecto. Si no, no pasa nada tampoco. No te preocupes. Vale, como tú quieras. Si quieres, pero ya... Es que, eh, lo que sea. Es que como he puesto los pinchos, no sé si vas a ser capaz de ponerlo. Pero bueno, como sea, Bob Esponja, no te preocupes. Pues mira, la verdad es que por alguna zona no llego, jo. No te preocupes. Si no llegas, no pasa nada. Porque las corrientes también están bien. Mira, yo voy a tirar estos pinchos que me han sobrado por aquí. Estos por aquí. Y ya estaría. Mirad qué bien, chicos. Los cristales reforzados. Tenemos también las puertas reforzadas. Tenemos el foso de lava y unos pinchos. ¡Vamos! Vale, hemos puesto el 2. Aquí queda un poco de lava. Que te la voy a quitar de aquí, Bob Esponja. Esta lava que... Bueno, realmente la puedo tirar por aquí. Toma, Bob Esponja, te tiro estos cubos de lava por aquí para que los pilles. Y yo voy a ver el número 3. Lo acabamos de poner. El número 4 que es... ¡Vale! Uy, va, Bob Esponja. ¿Sabes lo que es esto? El número 4 que... Bueno, no sé si sabes lo que has comprado. Pero el número 4... Mira, vamos a hacer un foso de 1 de ancho. Pero 2 de profundidad. Y hay que cubrirlo con esto y poner estos pinchos por debajo. Así que necesito que me eches una mano, Bob Esponja. Hay que hacer... Creo que me he enterado. ¿Te has enterado? Perfecto. Pues si te has enterado, vamos a darle duro a Bob Esponja. Venga, voy a ir marcándote aquí el terreno. Vamos a ir dándole. Y tú, pues eso, voy haciendo el foso. Y yo mientras tanto... Mira, si vas para el otro lado, pues yo puedo ir poniendo los... Esto, los... Las púas estas venenosas. Porque son unas púas como venenosas. Son unos pinchos venenosos. Es que no sé cómo se llaman. Son... Sí, eso. Unas como chinchetas. Es que no sé cómo se llaman. ¡Qué peligroso! Bastante peligroso, sí. Esto hay que llevar cuidado. Mirad, chicos, voy a ir poniéndolo por aquí. Y si esto lo rozas, te envenenas. Hay que llevar mucho cuidado. De hecho, no sé si tocarlo para que lo veáis. Pero esto envenena muy muchísimo, ¿eh? Si te quedas aquí atrapado un buen tiempo, te envenenas y da mucho, mucho miedo. Como dice Bob Esponja. Vale, pues mirad, chicos. Estamos haciéndolo muy, pero que muy bien, Bob Esponja. Pues súper bien. Muy bien, así me gusta Bob Esponja. Yo también estoy poniendo aquí un montón. Sí, sí. Además, de verdad, va súper, súper bien. Vale, aquí nos hemos dejado un hueco. Lo ponemos. Seguimos por aquí. Y mirad qué bien, chicos. Se está quedando esto increíble. Ahora tendremos que taparlo. Que, de hecho, no sé si taparlo al final. Porque si... No, espera, que me he pasado. Espera. Ahí va. Anda. Mirad, lo he rozado, chicos. Y ya habéis visto lo que ha pasado. Me he envenenado un poco. Madre mía, un poco, bastante. Pero imaginad si me quedo atrapado. Va a ser una locura. Así que nada, vale. Aquí ya he puesto los estos. Hay que llevar cuidado. Quitamos todo esto. Genial. Faltaría. Cuidado, Esponja, que voy a ir poniendo ya por aquí esto venenoso. Lo completamos muy bien. Y ahora sí que sí le hemos terminado lo que es la primera parte. Y ahora tenemos que poner, pues, cubrirlo todo. Pero no sé si cubrirlo ya. Porque capaz que para los siguientes nos vamos a caer. Pero sí. Cúbrelo, Bob Esponja. Voy a ir cubriéndolo todo. Y así, pues, cuando venga el Patricio Mutante, esto no se lo va a ver venir. Y yo imagino que cabrá aquí. Y bueno, si no cabe, no pasa nada. Porque tenemos otros hacks de construcción. Y mientras tanto, pues nada. Vamos a ir poniéndolo. Muy bien, Bob Esponja. Esto lo dejamos así la entrada abierta. Para no equivocarnos. Genial. Y eso, eso es. Complétalo mientras yo veo los siguientes. Y te voy a dejar por aquí lo que me ha sobrado. Ahí está. Y vamos a ver cuál es el siguiente, chicos. El número 5 es... ¡Ujo! Unos pinchos de oro. Madre mía. Te voy a dejar estos por aquí por si me quieres echar una mano. Pero estos pinchos de oro son peligrosos. Bo Esponja, hacen muchísimo daño. Vamos a poner todo esto alrededor. Hay que tener cuidado. El oro me gusta porque es parecido a mí. Sí, el oro es parecido a ti porque es amarillo. Es verdad, Bo Esponja. Ahora que lo dices, genial. Pues nada, no sé si me van a dar todos estos pinchos suficientes para rodear la casa. Así que tú si quieres ir por el otro lado y completarlo, Bo Esponja, así nos podemos encontrar al final, por la parte de atrás. Ahí está. Ahí va. Por aquí no. Vale. Y cuidado, no nos caigamos por aquí. Vale, genial. Ahí está. Me quedan unos poquitos. Pero yo creo que Bo Esponja por el otro lado lo va a completar. Y nos vamos a encontrar enseguida. Mirad, chicos. Ahí está Bo Esponja completándolo. Muy bien, Bob. Lo estás haciendo genial. Y ahora ponlo por aquí. Venga, chicos. Voy a ir. No te preocupes, Bo Esponja. Vale, ahora termínalo. Yo mientras tanto voy para adelante. Vamos a mirar cuáles son los dos últimos, chicos, porque nos queda el número 6 y el número 7. Vale, el 5 es el que acabamos de hacer. Y vamos a ver el número 6, chicos. Vale, son unos láseres. Vamos a pillar por aquí los láseres. Pillamos todo esto por aquí. Genial. Y ahora vamos a poner la murallita por estos lados. Vale, la vamos a poner. Mira, aquí yo creo que puede quedar bien. Ahí está. Genial. Vamos a ponernos esto por aquí. Ahí está. Genial. Y lo ponemos. Aquí están los tres. Hacemos 1, 2 y 3. Y vamos para allá. Vamos a poner la siguiente, el siguiente muro, la siguiente columna por aquí. Perfecto, Bo Esponja. Muchas gracias. Ahí estamos. Venga, vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. A ver un segundito. Vamos a poner aquí esto, esto y esto. Genial. Y ponemos estos tres también. Vale, ahora nos falta vincular los tres láseres. Que vamos a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Y hacemos otra columnita por aquí. Vamos. A ver. Ahí estamos la columnita. Genial. Ya estamos terminando, Evo. Esponja. Se está quedando esto muy, pero que muy bien. A ver, con cuidado que nos pinchemos. Ahí está. 1, 2 y 3. ¿Dónde está, Bo Esponja? Ahí está. Mirad, chicos. Ahí está, Bo. Vale. Pues nada. Ya solamente nos falta este lateral. Que lo vamos a poner así. Genial. Mirad. 1, 2 y 3. Y hacemos lo mismo. Ponemos la última columna. Y vamos a unirlo todo. Porque ya solamente nos falta esto. Sí. La verdad es que sí. Muchas gracias por esto, Hat de Construcción, Bo Esponja. Mira. 1, 2 y 3. Y ahora nos faltaría solamente la entrada. Que ya está. No voy a saber las gracias. Solo tienes que dar a Plankton que es que me lo ha dado. ¿Te lo ha dado Plankton? Madre mía, muchachos. Bueno. Estos láseres todavía no los voy a poner porque vamos a ver el número 7. ¡Ojo! Tenemos unas cámaras de seguridad. Vale. Pues hay que llevar cuidado con las cámaras. A ver. Que no quiero caerme por aquí. Perfecto. ¿Por qué las vamos a poner? Mira. Voy a poner, por ejemplo, una aquí. La número 1. La número 2 la vamos a poner por aquí arriba. Para poder ver mejor. A ver cómo la ponemos. La colocamos. Pues mira. La vamos a colocar por aquí. Esa es la número 2. La vinculamos. La número 3 la podemos colocar por aquí, por este lateral. Un segundito. Porque voy a quitar aquí el pincho este un segundo. Ahí está. ¡Oh, y va! Yo lo he rozado y me he hecho un poco de daño. Pero bueno. Ponemos esta que es la tercera. Hay que tener cuidado. ¡Oh, y va! Sí. Mucho, mucho cuidado. Porque estos pinchos hacen daño, ¿eh? Vale. Genial. Pues vamos a ir por el otro lado y vamos a colocar la última camarita por este lado de aquí. Vamos a hacer lo mismo. Quitamos aquí un pincho. Saltamos con cuidado. Genial. No me he hecho daño esta vez. Muy bien. Si es que soy buenísimo, ¿eh? Vale. Y esta la ponemos así. Esta es la número 4. Genial. Saltamos por aquí con cuidado de no caernos en la lava. Y vamos a acercarnos porque vamos a colocar los últimos láseres que los tengo yo en la mano. Y ya habríamos terminado, esponja. A ver, con cuidado aquí. No me coma nada. Genial. Vamos a colocar estos láseres. De hecho, mira. Estos láseres los vamos a poner cambiados. Vamos a poner este así. Este así. Y este así. Ahí está. Un poquito cruzado, chicos. Ahí está. Algo más creativo. Muy bien. Pues nada. Ya habríamos terminado, esponja. Si quieres terminar tú de poner ahí el pincho. Cubrir el suelo y los demás pinchos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Salta por aquí. Pon el pincho. Y vamos para adentro, esponja. Porque ahora solo falta esperar a que venga Patricio Mutante. Así que siéntate por aquí a mi lado. Porque vamos a mirar por las cámaras hasta que venga Patricio Mutante o esponja. Vamos a mirar las cámaras. Dos mil años más tarde. Madre mía, chicos. Son las diez de la noche y no hay manera, ¿eh? No lo he visto todavía. Estoy mirando aquí por la izquierda, por la derecha. No hay suerte. No, no hay suerte o esponja. Mira, por aquí, por la puerta principal tampoco. Vamos a poner la número dos. Vamos a ver por aquí. ¡Bubesponja, mira! ¡Es Patricio Mutante! ¡No me ven mis ojos! ¡Es eso! ¡Madre mía, muchacho! ¡Qué miedo que da! ¡Es Patricio Estrella Mutante! ¡Yu! Y es gigantesco. Es como la casa de Pancry. Es más grande que la casa de Pancry. Mira, lo está viniendo aquí a nuestra casa. Porque creo que quiere destruirla, Bobesponja. Quiere destruir la casa. Tenías tú razón. ¡Qué fuerte! ¿Has visto? Yo no me equivoco. ¡Yu! Está bastante gordo. Tiene una pedazo de panza espectacular. ¡Mira, eh! ¡Ha llegado a los láseres y se los está tanqueando! ¡Yu! ¡Bastante poderoso! Está haciendo daño, pero parece ser que es bastante poderoso. Aguanta mucho. Mira, está encima de los pinchos. Está saltando ahí por encima de los pinchos caminando. Quiero decir. ¡Madre mía! A ver si cae en la trampa. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ha caído en el siguiente gas de construcción, Bobesponja! ¡Se está envenenando! ¡Mira qué pringado! ¡Oye, vaya papada que tiene también, eh! Tiene una pedazo de papada y una panza increíble. ¡Míralo, míralo! ¡Patricio, mutante, pringado! ¡Que no puedes pasar a la casa porque tenemos los hacks de construcción! ¡Y están funcionando las mil maravillas! ¡Qué guay! Vale, Bobesponja, pues muchas gracias. ¡Mira, se ha caído la lava! ¡Funcionará la lava! ¡Se secará la estrella! ¡Veremos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía, qué miedo! Tiene cara ahí como de malvado y de mutante. ¡Y tiene una pedazo de papada que flipa! ¡Se ha quedado atascado! ¡Sí, está sufriendo mucho! ¡Mira cómo sufre, Bobesponja! ¡Está sufriendo una barbaridad! ¡Está quemándose la lava! ¡Eh, mira! ¡Acaba de morir! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido, Bobesponja! ¡Eh, eh, eh!